Y esa era la imagen en solo media hora. Cayeron anoche 24 litros en Valladolid capital. La Agencia Estatal de Meteorología ha calculado que se acumularon más de 7 litros solo en 10 minutos. Hubo balsas de agua, cortes y desvíos en el tráfico. Viendo estas imágenes nos vemos obligados a volver a la calle, a esas zonas donde anoche estuvo un equipo de informativos de la 8 de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, ¿se preveía una tormenta así anoche? Buenas tardes, Alma. La Agencia Estatal de Meteorología sí tenía en sus previsiones que ayer iba a llover, pero no una tormenta de estas características. De hecho, como hemos escuchado esta mañana, ni Valladolid ni ninguna capital española está preparada para un aguacero de estas características. Las inundaciones se han repetido en toda España. En unos instantes vamos a ver las consecuencias en el tráfico, sobre todo en esta zona en la que nos encontramos, en la calle Padre José Acosta, que registró importantes retenciones. A los alcaldes de algunos municipios por los que pasa la Nacional 122 siguen sin convencerles los compromisos que salieron de la última reunión entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Castilla y León. En Sardón de Duero y en Peñafiel siguen reclamando mejores conexiones, un problema que además, recuerdan, es ya demasiado viejo. Ya vamos hablando de la Autoría del Duero, 25 años, y yo creo que ya alguien se lo tiene que plantear seriamente porque es una zona que tiene potencial y que naturalmente ese potencial no se puede desarrollar porque ha habido empresas, en el municipio de Peñafiel hemos tenido empresas, que la primera información que requieren es dónde están las vías de acceso, esas vías rápidas. La Universidad Europea Miguel de Cervantes ha inaugurado esta mañana de forma oficial su curso académico. Llega marcado por la potenciación de la calidad, la formación online y también la puesta en marcha de la Clínica Universitaria en Odontología, que dará servicio a los más necesitados. Dos de las salas municipales de exposiciones de Valladolid rinden homenaje al creador de la unión entre la música oriental y la occidental. Rabi Sankar se divide entre la Casa de la India y la Casa Revilla, desde donde nos cuenta su trayectoria con el CITAR.